Hola a todos, bienvenidos a mi primer video de mi marca personal. Primero permítame presentarme, mi nombre es Carlos Caillón, tengo 19 años y el año pasado me gradué del Colegio Santa Cecilia con un técnico en informática y actualmente estoy estudiando comunicación integral de marketing en primer año en la escuela Mónica Herrera. Comencemos con mis valores, actualmente tengo 5 de ellos pero me identifico solamente con 2, uno de ellos es que soy bastante amigable, me gusta hablar con las personas y conocerlas y dos es que soy alguien bastante familiar que le gusta salir con su familia y también con sus amigos. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, si quieres saber mucho más acerca de mi puedes suscribirte a mi canal o seguirme en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!